Agarrando pareja Dice Vamos a bailar Toluca te vio hacer Machuca te vio crecer Ahora nadie la podrá vencer Para Mario Nido Viene seguidores Y me te van a Para el Sosy Flash Este galletón de huesos Para el español Para la solidiana Lisa Es barroco y no es sabor Con la perra vida con el timbán Y ahora se acompaña Vamos a bailar Vamos a bailar Esa noche el baby Para la gris El de Oscar Jefe Timbán Vamos a bailar Lumbia Para la vida por ales De las escaleras De parte de gloria El amor El chalupo El chalupo Echalupo Echalupo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Procatecas bien chingón Venimos a bailar De corazón De optimal Para Para morenos prepas Cuatro Para calcetines Vacación MDB Van costoña Tímido Vale, Kika, Dani Ana, Lolita Para Betis y Tlali Ponce y Julio Echalupo Para Mami Que nos acompaña El pollo Dice Para Lucas Boy Dice el pato Porque mundos son duros De matar Lumbia Esta noche La gente del barrio De las torres Ya presenta El mosco Esta noche Con quien El diablo De Toluca Vamos a bailar Ajá Vacación Panchitos Felipe Ángeles Los otros panchitos Quizás Fagelto Cabrera La ocasión Moscos Locos Cerro de Coritos Cerro de Coritos Venga de Trindar Porque en ese evento Queríamos llegar Apoyarte una vez más Dice Esta noche Esta noche Para Lanzar Para Lanzar Con el Cerefe Que termina Rimar Yo quiero escuchar Para Fly Flaco Coqui El Mono El Mono Para Chagalito El Malaco Torioso El Católico Para Llego La Quinta Antimérica A Zabara A Zabara Mireya Vacación 56 Colonia En Raza Primero Diciembre Toda la Vida Dice Vamos a Vida Vamos a Vida A Zabara Mireya Vida 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 del Árbol Para Vida del Árbol Dice Vamos a Vida Para Llego Sin corregirles A la 26 Para Kiki Mario y Jorge Entuso Pés Para FB Fijas Para Nito Pati Y Pati Que es un gote Para Altete En Guicho Roy Bacos Gustavo Para Chirri A Charri Para Camila Que dano Que todos los somos uno Para Bacos Vida del Árbol De la 26 Mis hijas Para el Darío Estrella El Darío Estrella Ajá Jesucristo Padre El Tío Confío Cuérdeme Dios Tío Que te proteja Para el día Vacación MDP Para Morena Para Morena Estrepa Cuatro Familia de Puerrilla Vago Soña Vale Kika Dani A ver Para Morena Estrella Para Morenas de la Prepa, Cuatro Familias de la Pro, de la Pro, de Por Vida Timbal. Para Magos, Toña Vale, para Kika, Dani, Ana, Lola, Betty, Monse, Julio, Efe.